La Fiscalía sigue tomando declaraciones de diversas personas que pudiesen haber tenido contacto, o estar involucradas, o tener conocimiento de los hechos en que pudo haber estado presente esta persona fallecida. Y cuando se haga la indecatoria se va a dar a conocer puntualmente. ¿Se han presentado más renuncias y funcionarios, aparte de la de Alberto Baca? ¿Hasta donde soy yo no? ¿Ni ha habido intención de alguno? Hasta el momento no. ¿Advierte, secretario, que hay un tipo de linchamiento político, o que se trate de encauzar este tema a cuestiones políticas para afectar la administración? Siempre habrá ese tipo de intenciones, pero la administración tiene que actuar como tiene que actuar, hacer las cosas bien, y lo que se diga, que no que nos tenga sin cuidado. Pero entendemos que hay quienes quisieran ver al gobierno y al Estado, ¿no? Y eso lo vamos a entender siempre. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.